Mejor de la pared Y ya mejor de la pared Y ya mejor de la pared Y ya mejor de la pared ¡Guapa! Está un poco de agua ¿Qué pasa, Pes? Está un poco de audio, que le nos colenta. ¿Qué? ¿Qué? Puta la vaca. Puta la vaca. ¿Qué? ¿Qué? No, sí. ¡Sí! ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Развернитесь. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok